¡Alice Delgado! ¡En la trayectoria me puse a escribir! ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Inseventito! ¡Saludos a los dos! ¡Un licitito! ¡Vamos a la vecino! ¡Ay! ¡En mi escritorio me puse a escribir! ¡En mi dormitorio me puse a escribir! ¡En mi dormitorio me puse a escribir! ¡Es el lapicero maldito mi papel! ¡Fueron los destinos de amor! ¡Al escuchar este huay! ¡No vayas a llorar! ¡Cuidado y no voy a llorar y lentir! ¡Vamos a la vecino! ¡Vamos a la vecino! ¡Vamos a la vecino! ¡Saludos a los recuérditos de amor! ¡Saludos! La expresión que tú me hiciste Fui como se acabará Sufrí, salve, rey En mi firmamento Te digo Ahí está, Saquecina La expresión que me vemos se gane Isabel Tenorio Ahí está Mi serista En mi escritorio me puse a vivir En mi dormitorio me puse a soñar Maldita la pincena, maldita la pincena 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 Para Jenny En mi escritorio me puse Sí, 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 ahí En mi dormitorio me puse a soñar ¡Vamos a ese besito con mucho cariño! ¡Ay, encantado! Es el lápiz en un maldito café Maldito WhatsApp Maldito Tito, maldito Maldito Tito Maldito Tito Tú miras los de ti, usted no Maldito Tito No escuchas este guay, no lo vayas a llorar Cuidado, callecita, con esta llorante casita ¡Eso sí, jamás! Es el que me hiciste, el mundo no se acabará Con mucho cariño para ti, hermanita Sí, lloran, saludan, nada más Y para Jenny La expresión que tú me hiciste, el mundo no se acabará En el momento te digo adiós ¡Adiós, adiós! ¡Era Jenny! Aunque tu brillo no es para mí Aunque tu sonrisa me regusa Hermosa novela de nuestro amor Solo la fuerte lo podrá ¡Así! Y no es para mí Aunque tu sonrisa me regusa Hermosa novela de nuestro amor Solo la fuerte lo podrá ¡Eso sí, suavecito! ¡Ripillo! ¡Rudea, rudea! ¡Zúmbalo, mi amor! ¡Zúmbalo, mi amor! ¡Adiós! ¡Adiós! Una vueltecita y otra vueltecita ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Abajo! ¡Abajito! ¡Vuela! ¡Mamadita, esa! ¡Sin cumpleaños! ¡Abajo! ¡Adiós! ¡Vamos ahí! ¡Venga, compañero! ¡ الousy media muy bien! ¡A dropping a ver ahorita! ¡Yo estamos aquí en ese mes! ¡Vamos ahí! ¡En un vaso de cerveza! ¡Quise la tomar en tu biblioteca! ¡Venera! ¡Recomien! ¡Aإsoc負! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Con MARK! ¡Venga! ¡Gracias! En un vaso de cerveza Quisiera tomarme en el rojo Ven y no para aquí, Gacita Ven y no para morirte Voy a olvidarte para siempre Amigos, las chelas nunca me olvidan Por favor Ven y no para morirte Voy a olvidarte para siempre Escucha esa parte Yo no tengo padre y madre Estoy solita en este mundo Sonido nací Sonido, oíbe Yo no tengo padre y madre Estoy solita en este mundo ¿Qué dirá Isabel y Tenorio? Yo no tengo quien me diga Dónde estás, dónde ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido, mi amor? Yo no tengo quien me diga Dónde estás, dónde te has ido Música maestro Porque no hagas así lo que tomo Recuerdo de ti Hace que me ha dado Rory Es el amarre, el grupo de la madre Dios mío ¿Dónde fue? Acá el libro de Marta No te hagas mucho Por el grupo No te hagas, no te hagas No te hagas No te hagas, no te hagas No te hagas No te hagas, no te hagas Vamos, Clarita Ramírez Sí, saluditos Para E.M. Rodríguez Cabrín Montesa Gómez Ahí está Vamos Chabelita La travesita Felicumpleaños Feliz amor Y lo cantamos Entre copitas y copinas El recuerdo de amor Entre copitas y copinas Que me quisiera ganar Que me recuperabas De un recuerdo Cada copita me recuerda a ti Mi mente te logra Mi corazón te llama Pero estoy a tu ladito, ¿eh? Mi destino y costo Que quererte tanto Escúchalo Mi mente te logra Mi corazón te llama Que destino y costo Que quererte tanto Y se viene este no Oiga, señora Una cervecita para Isabel Ya que está de 20 años Ay, ay Salud, salud Salud, salud Salud, familia Vamos Salud, mi amor Por ti Por mí Y por coincidir Esta vida conmigo Vendemos por el amor Nosotros se llama Junior Y la cervecita Y la cervecita Y la cervecita Quiero tu amor Y la cervecita Y la cervecita Y la cervecita Quiero tu amor Y la cervecita Y la cervecita Y la cervecita Y la cervecita Oiga, señora Cerecita Y la cervecita Y la cervecita Que te da el cumpleaños Salud, salud Salud, amigos Sí, bolivitas ¿Sí o no? Junior Ay, ay Hola, Annie Oye, Annie Sí, repitiendo Serpianito 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 Ya cuando vayamos a mi marco Nos vamos a dar Una buena Sería Vale, ay Ahí, sí, oí Lo justo, lo justo, lo justo Gracias Rita Ramírez Dos Oiga, señora Una cerveza Y una cerveza Para mi marco Pásame la cervecita Oiga, señora Una cerveza Y una cerveza Para mi marco Para mi marco Quiero tomarte el sentimiento Porque mi vida aquí se toma Quiero tomarte el sentimiento Porque mi vida aquí se toma La cerveza Se va a pasar Por mi marco Y una cerveza Por mi marco Que mi vida aquí se toma En las zonas Cuando vayamos En las zonas Esa es la verdad que a mí me amaba, si no te tengo no me acuerdo nada. Esa es la verdad que a mí me amaba, si no te tengo no me acuerdo nada. Este o no va a haber parado. Pasé tiempo que ando llorando, solo después yo sé conseguido. Pero aquí en este mundo, tarde o temprano, todo se parta. Así, hace tiempo que ando sufriendo, solo después yo sé conseguido. Pero aquí en este mundo, tarde o temprano, todo se parta. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Nada tienes? ¿Nada vales? Así es. ¿Qué amor? ¿Qué amor? ¿Qué amor? Jesús, muy celestino. Ay, ay, ay. Abenito Lázaro. Abenito Lázaro. Abenito Lázaro. Salud, travesito. Salud, salud, salud. Oh, saldita ahí. Que más claro, bailando. Bailando, gozando. Bailando, gozando. Así, 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 así. ¡Zómpalo! Abenito Lázaro. Abenito Lázaro. Abenito Lázaro. Pegadito, pegadito Pegadito, pegadito Pegadito, Jenny Ahí Bailate Sigue, sigue, sigue Vamos Zan, zan, zapateadito Zan, zan, zapateadito Yeah Eso sí Gozando, gozando Un rollitito Y el traviesito de la arpa Ahí Ahí esa traviesita Ahí, ahí, ahí